Palao le regala tierno peluche a Flavia Laos y se muestran más unidos que nunca. Austin Palao y Flavia Laos han vuelto a mostrarse juntos mediante sus redes sociales. Esta vez la pareja enrumbó a los Estados Unidos para hacer una escala. Allí en Los Ángeles ellos disfrutaron de gratos momentos en pareja. Uno de ellos cuando Austin Palao le regala un tierno peluche a Flavia Laos tras ganar un juego mientras estaban en un parque de diversiones. Cabe resaltar que el cantante se dio un tiempo para pasar el cumpleaños de Flavia Laos, quien cumple días los primeros días de agosto. Amor, tu momento ha llegado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Le acabo de decir que quiero el caballito que está ahí, miren. ¡Estoy listo! ¡Veamos! ¡Yay! Austin Palao concedió una exclusiva entrevista para el programa Amor y Fuego antes de que se vaya de viaje con Flavia Laos, pues ella está próxima a cumplir años en agosto y Austin la acompaña. Sin embargo, él fue consultado sobre las declaraciones de Flavia Laos, donde asegura que para ella es muy importante el tamaño. Ante ello, el ex de Lucía Ana Fuster hizo este fogoso comentario. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.